Hola amigos, de vuelta con ustedes. Mirá, U, vení, observame, mostrame cómo labura esta caña. Espectacular. Mirá la clavada que tiene en este tramo tan cortito. Bueno, ¿de qué se trata? Como todo avanza, la tecnología avanza y la pesca de pesqueray, que es una de las pescas que más aficionado tiene, Firestar lanzó al mercado una caña espectacular. ¿De qué se trata? Se lo describo muy, pero muy breve. Mango de grip, para que no patine, no resbale, es termocontraíble. Observen el portarril. Acero anodizado, para que no se oxide. Marca, y marca Fuji, no puede ser de otra manera que Firestar tenga otra calidad de producto. Vienen las dos versiones, 4 metros y 4,20. Ahora estoy mostrando las 4,20. El color original, el color, y es el del pez gordo, color naranja. ¿Pasahilo? 7 pasahilos. A ver si me lo tomás así, Abu. 7 pasahilos, más puntero. Calidad y primera. Fuji, no tiene más que otra calidad que ponerle Firestar a sus cañas. 20, 40 gramos, y recuerden que vienen las dos versiones. Y como ya demostré, la clavada que tiene esta caña es espectacular. Tienen las dos versiones, que es 4 metros, no sé, muelle, aguas abiertas, paternoster, 4 metros, 20 para la pesca en el bote. Bueno, la promo de esta semana, las dos versiones de Firestar, el modelo Elite, en 4 metros y 4,20. La van a pagar solamente en 12 pagos de 1.150 pesos. Y la 4 metros 20, la van a pagar en 12 pagos de 1.250 pesos. La verdad que es una caña espectacular. El precio es módico. Y le cierro con el slogan. Si no quieren errar pique, usen Firestar. Nos vemos en la próxima.